¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Hola familia. Bueno, como ya sabéis nos hemos comprado la autocaravana, ya la tenemos aquí, es una Rimor XCO 103 Family y quiero que me acompañéis porque hoy vamos a hacer un pequeño brico dentro de la autocaravana que tiene la mesa man y quiero que la veáis como está. Como podéis apreciar hemos desmontado toda la autocaravana y la mesa una vez la compramos estaba así, toda llena de agujeros, aparte que así da un efecto muy muy antiguo y vamos a intentar renovarla a ver si nos sale. Lo que vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a utilizar KH7 para poder limpiar y desengrasar la mesa primero, una espátula y lo que es la barra de Patex efecto madera para poder rellenar los pequeños huecos que hay y luego a continuación hemos comprado un vinilo adhesivo, ¿vale? Para poder ponerlo encima de la mesa y lo cortaremos con un cúter, veremos a ver cómo nos queda. Primero utilizaremos el desengrasante que lo pondremos bien extendido por toda la mesa para que luego nos pegue bien el vinilo. Primero vamos a pasar el trapo de microfibras, primero uno para poder limpiar, veis que aquí hay un agujero bien grande, aquí hay otro, entonces lo que vamos a intentar es primero taparlos antes de empezar a pegar. Podríamos pegar el vinilo, podríamos pegar el vinilo, pero si lo pegamos y apoyamos aquí luego se rompería, entonces vamos a intentar hacerlo así. Ahora con otro trapo vamos a secar la mesa, la secaremos bien, que no quede nada para que luego se nos adhiera bien. Y lo dejaremos así. Ahora utilizaremos la pasta de Patex, ¿vale? La sacaremos de aquí, vamos a sacar un poquito, empezaremos rellenando primero el pequeñito y luego iremos rellenando el grande. Esto funciona muy fácil, lo abrís, cortamos un trocito y luego con las mismas manos, ahora tened en cuenta que hace mucho calor, lo tenéis que ir amasando. Nos da igual el color en este caso, nos da igual el color porque lo que vamos a hacer es ponerlo por debajo de la mesa. Simplemente lo que nos interesa es que rellene el agujero, ¿vale? Esto lo vamos amasando bien, lo vamos amasando bien, allí tenemos a Mía. ¡Mía! 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 Ahí está Mía. ¡Saluda! Una vez lo tenemos en el color blanco, que está bien bien amasado porque se ha mezclado con el marrón, lo que vamos a hacer es irnos a los agujeritos que hay, lo dejaremos que esté bien amasado, bien 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 bien, y lo vamos a ir poniendo por encima, ir pegando así primero, ¿vale? Un poquito, cada agujerito que veamos, ponemos un poquito, en este que es más grande, un poquito más. Con ayuda de la espátula, lo que vamos a hacer es ir aplastándolo hasta conseguir tapar el agujero, ¿vale? Nosotros en este caso no necesitamos que quede bien liso, porque al final lo que queremos es que el agujero se nos tape para poder poner el vinilo encima, ¿vale? Sigo con todos los que hay. Una vez que ya los tenemos tapados los agujeros, ¿vale? Vamos a proceder a poner el vinilo. Vale, cogemos el vinilo, lo cortamos más o menos a la medida, ¿vale? Lo hemos pegado de aquí, de la punta, y ahora vamos a venir poco a poco, como si fueran los libros del colegio, vamos a ir estirando, nos vamos a ayudar, si podemos, de una de las payetas, de la espátula, y vamos a ir pegándolo poco a poco. Iremos pegándolo, poquito a poco, calor hace dentro del autocarabano sin aire acondicionado. Y vamos a ir haciendo el proceso hasta el final, poquito a poco, poquito a poco, mirando de que no nos queden burbujas, si nos quedan, pues tenemos que volver a levantar. Vale, y seguimos haciendo, poquito a poco, hasta que lleguemos al final, intentando de que no nos quede ninguna burbujita, poco a poco, y con el trapo vamos dándole poco a poco. Una vez pegado todo, cogemos el cúter, quitaremos primero el primer sobrante, para que nos sea más fácil a la hora de hacerlo. Vamos por aquí. Y luego es más fácil de que nos apriotemos y no fallemos en el corte. Esto lo reciclaremos después. Bueno, y este es el resultado de la mesa. Como veis aquí, quedan algunas burbujitas, que tenemos que volver a poner una segunda capa encima para acabar de arreglarlo. Pero bueno, al menos, como siempre va a ir el mantel encima, pero sí, simple vista, ya se ve diferente. Y para más briconsejos, lo que queréis, darle a la campanita, suscribiros al canal y familia, nos vemos en otro briconsejo o en una escapada. ¡Gracias!